Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más, quien le habla de eso, hermano evangelista Willy Pavel de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hermano, en estos momentos estamos aquí porque venimos a refutar nuevamente al demonio llamado Egal, que es un crítico, garrafar, y coge los contenidos pentecostales para así adquirir fama y hacerle espectáculo, hace un show por las redes sociales. Yo le escribí y no me quiere contestar porque él sabe lo que hace, que lo que hace no lo hace bien y tiene miedo de bastir. Él dice, ah, ¿qué quiere en fama? Pero fama quiere tú porque tú coges los pastores de renombre para hacer un espectáculo, un show, que más bien eso no edificas en nada, hermano. Aunque tú dices que sí, que tú edificas dos personas con esos chistes y esa burla, y yo creo que esa burla no es parte de los dones del Espíritu Santo para edificación de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ver, hermano, que las enseñanzas de este señor tienen mucho hueco. Él cree que se las sabe todas. Él se cree en el super teólogo, el teólogo loco, claro está. Entonces, hay personas que se enojan conmigo porque yo le digo perro rapaz, pero sin embargo, él le puede decir lobos rapaz a otros pastores que no piensan como él. Yo creo que es algo injusto, porque ¿por qué si él le puede decir lobos rapaz a otra persona y yo no le puedo decir perro rapaz a Egal? Yo creo que son dos animales los dos. O sea, la persona que me están atacando y amenazando, no pierda su tiempo, que usted no me va a intimidar a mí. Haga lo que usted crea que tiene que hacer, pero a mí usted no me va a intimidar. ¿Por qué? Porque usted no puede venir acá a mi canal de YouTube a decirme, ¡Ay, qué falta de respeto, qué mal educado Willy Pabel llamándole perro rapaz a Egal! Pero voy a ver que deje de decirle lobos rapaz a otras personas, porque yo creo que es un lobo y un perro, son dos animales los dos. ¿Amén? Pues entonces eso a mí no me intimida. Vamos arriba. Vamos a ver que las enseñanzas o las reputaciones de este señor, de este perro rapaz, de este demonio andante, tienen mucho hueco. Él dice que Jesús no fue al infierno, que Jesús fue al Hades. Dice, según él, vamos a poner el video, para que ustedes vean que no lo estoy hablando yo, es él que lo está hablando. Vamos arriba. Escuchen bien lo que dice. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno definitivamente, sino que fue al Hades o a la tumba. Hechos 2.31 habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Oiga, ay, pero qué ciencia, wow. Y la gente le aplaude. Y dicen, gracias por que me sacaste de la confusión. Qué enseñanza más fuerte, más poderosa. Wow. Señores, la gente son como tontas. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno definitivamente, sino que fue al Hades o a la tumba. Hechos 2.31. Dice él que la Biblia en ningún lugar dice que lo está diciendo él, porque ahí está, que él cometa sus errores. Hermano, cuando, oiga, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted no tenga que subir para las redes sociales, cuando usted no tenga contenido, quédese en su casa. Haga como hago yo, que me pongo mejor a estudiar y no cojo las redes sociales para cometer tantos errores. Por el estar desesperado, cuando no tiene contenido, coge lo que sea para subirlo para las redes sociales. Él dice que Jesús no fue al infierno, sino que fue al Hades. Hermano, esto es que... Ay, Padre Santo. Esto es lo que da ganas de reírle, hermano. Vamos a repetirlo. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno. Esto es increíble, increíble. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno definitivamente, sino que fue al Hades o a la tumba. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno, sino que fue al Hades. Hermano, la palabra Hades en griego, ¿de qué quiere decir? Infierno. Se equivocó aquí otra vez más. Por eso es que me están amenazando, porque ellos no quieren que yo les saque sus huecos. O sea, sus errores no quieren que yo se los saque para las redes sociales. Me están amenazando. A mí me importa que me amenacen. Eso a mí no me intimida. Se hagan lo que tengan que hacer. La palabra Hades en griego es infierno. Mire que es lo que pasa, hermano. La Biblia. El Antiguo Testamento en su original fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento en su original fue escrito en griego. Claro, y parte del arameo. Entonces, hermano, si usted está escudriñando cualquier historia del Antiguo Testamento. Yo cojo la Biblia. Si usted está escudriñando cualquier historia del Antiguo Testamento, su significado no lo puede buscar en griego. Tiene que ser en hebreo. Porque en el original, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero si usted está leyendo el Nuevo Testamento y quiere buscar cualquier palabra, cualquier significado que usted no entienda, tiene que irlo a buscar al diccionario griego, en griego. Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Repito, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Como él está usando versos del Nuevo Testamento, ¿a dónde hay que ir? Al griego. Y él no sabe que la palabra Hades en griego significa infierno. Infierno. Por eso se contradijo otra vez ahí. Miren, vamos a repetirlo. Es increíble, hermano. ¿Cuántos errores comete este señor? La Biblia no dice que Jesús fue al infierno definitivamente, sino que fue al Hades o a la tumba. Hechos 2.31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Él quería, oiga, oiga, ¿por qué le lo está poniendo así de esa manera? Porque hay una versión bíblica por ahí que dice, o sea, que quitó la palabra Hades de muchos de los lugares donde se podía encontrar y puso sepulcro. Hermano, él está confundido. Cuando la Biblia habla de sepulcro, todo dependiendo del capítulo y del versículo donde lo lea, está hablando del lugar de los muertos, no el cementerio. Porque fíjese que el cementerio, ¿cuántas tumbas tienen? Miles de tumbas. Pero hay un sepulcro general para los muertos que es espiritual. Miren, hay millones de personas que se mueren, ¿verdad? No cada uno va a un lugar, a un sepulcro. No, no, no. Verdaderamente, el lugar en general se llama abismo. El que quiera aprender más del abismo, yo le voy a dejar un link, que yo estuve dando una enseñanza sobre el abismo. El lugar en general se llama abismo. Árame bien, el abismo está dividido en varias partes. Una es el infierno, que es el Hade en griego, y otra es el seno de Abraham. Árame bien, si usted va y busca la palabra infierno, para el Antiguo Testamento, que es hebreo, no va a ser Hades, porque le estoy diciendo que son idiomas diferentes. Si no, Siol. Por eso es, usted puede rebuscarlo, miren, en el Antiguo Testamento, en todo lugar, que usted no va a encontrar la palabra Hades. La palabra Hades usted la va a encontrar en el Nuevo Testamento. La palabra Siol, si usted la va a encontrar en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de infierno, en el Antiguo Testamento, se lo está hablando Willy Pavel, puede buscarlo desde Génesis. Y miren, hasta el último libro del Nuevo Testamento, no va a encontrar la palabra Hades por ningún lugar. Va a encontrar Siol para referirse al infierno. No, hermano, aprenda, eh, que usted no sabe lo que usted está hablando. ¿Cómo sabemos? Vamos a darle un par de versos rápidamente. Miren, miren. Vámonos al Salmo, vámonos al Salmo, vámonos al Salmo, gloria al Señor, vámonos al Salmo 1610. Miren cómo dice el Salmo 1610, gloria al Señor. Miren cómo dice el Salmo 1610. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Porque no dejará mi alma en el infierno para los antiguos. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque no dejará mi alma en el Hades. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo lo leyó. Él mismo lo leyó, hermano. Porque esa palabra, ¿quién fue que la dijo? Se dijo en el Salmo, hermano, gloria al Señor. Esto es increíble, hermano. ¿Cuántos errores? ¿Cuántos errores, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer con este hereje? ¿Cuántos errores? Vámonos al Salmo aquí en la Biblia. Reina Valera, 1960. Gloria al Señor. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Lo encontramos rápido. Gloria al Señor. Míreme. Dice el Salmo, mi tan de David. 1610. Porque no dejará mi alma en el cielo, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Ahora, vamos a buscar ese mismo verso en el Nuevo Testamento, donde él leyó, para que usted vea. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno definitivamente, sino que fue al Hades o a la tumba. Hechos 2.31. ¿Cómo dice Hechos 2.31? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. O sea, es el mismo verso. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Dios, él dice que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Por qué él cree que la palabra Hades es la tumba del cementerio, el panteón? No, hermano. Ahora, hay gente que niegan para decir que Jesús fue al infierno cuando Joná, cuando él dijo, gloria al Señor, que así como Joná duró tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así, hermano, durará, o sea, así durará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Ellos niegan, no él, sino otros, niegan que Jesús fue al infierno, sino que fue que Jesús fue sepultado en la tierra, en el cementerio. No, hermano, Jesús no fue sepultado. Yo les voy a enseñar qué es lo que es un verdadero entierro, porque hay gente que no sabe lo que es verdaderamente un entierro. Míreme, Jesús no fue enterrado, Jesús fue puesto en una tumba. A Jesús no excavaron un hoyo, ese es mentira, míreme. ¿Usted ve ese hoyo que está ahí? Es cuando van a enterrar a un muerto, ¿verdad? Ese es el verdadero entierro. Lo demás no, lo demás es puesto. Esa es la verdadera tumba. Ahora, si usted revisa el verso bien, usted verá que Jesús no escapó. Cuando entraron en la cueva, no escaparon a profundidad para sepultarlo, enterrarlo, porque el verdadero entierro es este. Ahora, lo normal es siete pies bajo tierra, es lo normal. Luego, ¿qué hacen el hoyo? ¿Qué acontece? Lo bajan, vienen y lo bajan. Busque para que usted vea y analice la historia bien, el verso bien, que a Jesús no escaparon dentro de la tumba, dentro de la cueva. No escaparon, no escaparon, sino que fueron y lo pusieron allí, hermano. Y lo cubrieron, no escaparon. O sea, que también se le cae su teoría, de que supuestamente cuando Jesús dijo, de los tres días y de las tres noches, de que era de que lo iban a enterrar en la tierra. No, tampoco, hermano. Eso es mentira. O sea, Jesús sí bajó al lugar de los muertos, porque murió común y corriente, como toda la persona que muere. ¿Dónde estará? En el lugar de los muertos. Gloria al Señor. Esto es increíble, increíble, hermano. ¿Cuántas falsas doctrinas y cuántas herejías? Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Esto es increíble. Gloria al Señor. Solamente por hacer quedarle a una persona mal. El que queda mal es él. Gloria al Señor. Vamos ahora, hermano, a seguir. Vamos a seguir. Le leímos el... Vámonos a Isaías ahora. Vámonos a Isaías. Isaías. Mire cómo dice Isaías. Pero tú has sido precipitado. ¿A dónde? Al infierno. A la más honda mazamorra. Le estoy dando versos del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Isaías 14, 15. Vamos a buscar a Isaías 14, 15. En la Reina Valera 1960. Para que usted vea. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto no es cuento. Mire cómo lo dice aquí. Isaías 14, 15. En esta versión. Reina Valera 1960. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Reina Valera 1960. Vámonos a la versión. Ya ve. Pero tú has sido precipitado al infierno. ¿Vio? Repito. Repito. La palabra infierno se encontrará como Seol en el Antiguo Testamento. Y la palabra infierno en el Nuevo Testamento se encontrará como Hade. Él se equivocó esta vez. Gloria al Señor. Vámonos a número. Ahora usted verá los hijos de Coré. Los hijos de Coré. ¿Para dónde fue que fueron? Mire, mire. Número capítulo 16. Verso 33. Cuando estábamos blasfemando y murmurando. Vamos a ver. Número. ¿Para dónde fue que se fueron los hijos de Coré? Número 16. 33. Mire cómo dice. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivo adónde. Al Seol. Reina Valera 1960. Y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Vámonos ahora a otra versión bíblica. Número 16. 33. Y cubierto de tierra. ¿Bajaron vivo adónde? Al infierno. Y perecieron de en medio de el pueblo. Hermano. Es que míreme. La gente tiene que dejar el chisme. Porque está haciendo quedar mal. Su propia. Su propio ministerio. Su propia personalidad. Hermano. Dejémonos de crítica. Mejor ayunemos. Oremos por las personas. Hermano. Si hay un pastor que cometió un error. Corrijámoslo en privado. Él por el estar tratando de refutar pastores pentecostales. Algo que está quedando en vergüenza. Ahora buscamos la palabra infierno en el antiguo testamento. ¿Qué es? Vamos a buscar la palabra ahora infierno en el nuevo testamento. Que usted verá que haces. Apocalipsis. Vámonos. Vámonos primero a Mateo 16.18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hade no prevalecerán contra ella. La puerta del infierno. Sigamos ahora Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis aquí. Apocalipsis capítulo 20 verso 13. Mire como dice. Vamos a leer los primeros acá. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hade entregaron los muertos. O sea la muerte y el infierno entregaron los muertos. Que habían en ellos. Y fueron usados cada uno según sus obras. Según sus obras hermano. Según sus. ¿Qué? Sus obras. Gloria al Señor. Vámonos ahora. Vamos a leer el otro verso. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea la muerte y el infierno. Esta es la muerte segunda. Vamos a leerlo ahora en esta versión. Gloria al Señor. Reina Valera 1960. Seguimos con el verso 15. Y el que no se hallo inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Vámonos ahora con el verso 14. En otra versión. Y la muerte y el infierno. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Vio? Hermano. La palabra Hades. En griego. Es infierno. Repito. Apocalipsis 20.14. Y la muerte y el que? Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Otra versión. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Hermano. Jesús bajó al infierno. A la parte más baja. Como dijo. Como dice. Como dice. Efesios 4. Hermano. A la parte más baja. ¿Cómo sabemos? Porque hay versos que lo hablan. En el Antiguo Testamento. Hermano. Que el Seol. Es la parte más baja. Del abismo. Todo verdaderamente. Es abismo. Pero el abismo hermano. Está compuesto por el infierno. Que en griego. Es Hades. Y en hebreo. Es Sheol. Pero. También está el seno de Abraham. Gloria al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir escuchando lo que él dice. Vamos a seguir escuchando lo que él dice. La Biblia no dice. Que Jesús fue al infierno definitivamente. Sino que fue al Hades. O a la tumba. Hechos 2.31. Habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades. Ni su carne vio corrupción. Él dice. Tratando de decir. Que cuando la Biblia dice. Que su alma no fue dejada en el Hades. O sea. Que no fue dejada en el cementerio. ¿Quién es que no sabe eso? Fue que no fue dejada allá abajo hermano. Porque. Déjeme decirle. Que. Ese lugar. El Hades. O el Seol. Que es lo mismo. Lo que pasa es que en Eprebeuna. Y en griego. Se pronuncia de otra manera. Es lo mismo. Es un solo sepulcro. Es una sola tumba espiritual. Para todo. Para todo. El ser humano que descienda allí. No vaya a pensar que cada quien tiene una habitación. O tiene un lugar allí. O tiene un espacio. No. Es todo junto que están allá. Es un solo sepulcro. O sea. Es una fosa. Para todo. Ahora. Podemos ver que los hombres de Dios no iban ahí. Aunque si bajaban al abismo. Pero le dije que el abismo está dividido en dos. La parte del infierno. Y la parte del seno de Abraham. Que era el antiguo paraíso. Vamos a escuchar lo que él dice. También Jesús. Cuando habló con el hombre que estaba. El ladrón que estaba a su lado. Dijo. De cierto. Te digo que hoy. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaba Jesús entonces? Se fue primero al Hades. Y ese mismo día volvió al paraíso. ¿Cómo fue el cuento? Se enredó aquí. Míreme. Que vean lo que pasa aquí. Se enredó aquí. ¿Cómo fue el cuento? A mí me gusta. Es que él se la privó en payaso. Es un payaso. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaba Jesús entonces? Se fue primero al Hades. Y ese mismo día volvió al paraíso. ¿Cómo fue el cuento? ¿Cómo fue el asunto? Yo te lo voy a explicar. ¿Cómo fue el cuento? ¿Cómo va a ser el cuento? Él se bajó allá al Hades. Allá abajo. Donde dicen los pentecostales. Que supuestamente es el infierno. Y después subió al cielo. No. Era que el paraíso estaba allá abajo. Que era el antiguo seno de Abraham. Y eso no existe. Por eso él dijo. Cuando él dijo hoy. En la cruz. Le dijo al ladrón de la cruz. Al hombre que estaba ahí. Hoy. No está hablando. O sea. Días espirituales. Está hablando de 24 horas normal. Hoy. Hoy estará conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Hoy. Hoy es menos de 24 horas. Hoy. Es un día menos de 24 horas. ¿Cómo le dijo? Hoy estará conmigo en el paraíso. Era que Jesús iba a descender abajo. ¿Usted me entiende? Porque allá abajo era el antiguo paraíso. Por eso él le dijo que no iba a ir para el lugar de los muertos. Para el lugar de. O sea. Para el infierno. Para el adio. Para el siol. Sino que iba a ir para el seno de Abraham. Por eso fue que el rico y Lázaro. Por eso fue que el rico. Dice la Biblia. Hermano. 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 Vio a Lázaro. De lejos. En el seno de donde? De Abraham. Hermano. Porque el seno de Abraham. Era el antiguo paraíso. Hermano. Era el antiguo paraíso. Eso es así hermano. Palabra. Esto es Biblia. Hermano. Que lo que. Lo que pasa es que nosotros no nos ponemos a estar refutando. Los pentecostales no nos dedicamos a estar refutando. Entonces. Es lo que está quedando en vergüenza. Es refutar. Mire. De donde quiera que hay un pastor pentecostal los sabanea. Para buscarle los errores. Y tirárselo para la red. Y eso da vergüenza hermano. Entonces no vengan para acá. A agarrar. Y. A tratar de atacar a mis amigos. Y atáquenlos a él. Porque yo no estoy haciendo nada. Hermano. Lo mismo que él está haciendo con otro. Es lo mismo que yo estoy haciendo con él. Él deja en vergüenza a otro pastor. Yo lo dejo en vergüenza a él. Que le den para adelante a su canal. Que yo le voy a dar para el mío para adelante también. Gloria al señor. Entonces hermano. ¿Por qué? El seno de Abraham era el antiguo paraíso. Porque es un lugar hermano de paz. De tranquilidad. Ahora. Los antiguos hebreos. Y también los judíos. Lo denominaron. Seno de Abraham. Hermano. Seno de Abraham. Entonces. Si. Los buenos y los malos. Los dos iban al abismo. Los dos iban al abismo. Claro. Claro está. Repito. Que el abismo estaba dividido. En dos partes. La parte del infierno. Repito. Que en el antiguo testamento hebreo. Es Seol. Y el nuevo testamento. En griego. Es Adel. Y estaba la parte. Del reposo. En el seno de Abraham. Gloria al señor. Jesús bajó. Hermano. Al lugar. De los muertos. Jesús bajó. Al abismo. Bajó Jesús hermano. Lo dice. Ellos están tratando. Ellos están tratando. De refutar. Hermanos. La misma Biblia. Los mismos versos bíblicos. Como Lucas 16. Cuando habla del rico y Lázaro. Como quien. Efesios 4.8. Tratando de buscarle otra interpretación. Hechos 2.31. Y Pedro 3.19. Ellos están tratando. De buscarle otra interpretación. Y no se la van a encontrar. Los que están quedando refutados. Ellos mismos. Ahí se la dejó hermano. Jesús. Si bajó. Al infierno. Lo que pasa es. Que como hay tantas traducciones bíblicas. Una traducción. Para referirse a infierno. Dice sepulcro. O dice tumba. Entonces esto trae confusión. Y por eso él se confundió. Él cree que cuando la Biblia. Habla allí de tumbos. De sepulcro. Está hablando del panteón. Del. Del. O sea. Del. 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 Del cementerio. Normal. Físico. Donde. Ese no. O sea. No está hablando de eso. Porque aquí. Un cementerio. Es donde van y entierran los cadáveres. Para que no llegan. Lo tapan. Le tiran cemento encima. Usted me entiende. Allí lo que hay. Es una carne pudrefata. Hermano. La persona no está allí. La persona desciende. Al abismo. O sea. En la antigüedad. Descendían al abismo. Uno al infierno. Y otro al seno de Abraham. Ahora no. Ahora el infierno. Ahora. Nada más allá abajo está el infierno. El seno de Abraham. Lo quitaron de ahí. Y está arriba. Que es el nuevo paraíso. Ahí se la dejo. Pues Dios le bendiga hermano. Dios le guarde. Quedó refutado nuevamente. Quedó refutado nuevamente. Por querer avergonzar. A las personas. Estamos inventando. Estamos especulando con el texto. Vamos a ponerlo otra vez. El ladrón que estaba a su lado dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaba Jesús entonces? Se fue primero al Ares y ese mismo día volvió al paraíso. ¿Cómo fue el cuento? ¿Cómo fue el asunto ahí? Oye él dice. Bajó allá abajo al Ares. Donde dicen los evangélicos. Que es el infierno. Y después subió al paraíso. No. Era que el paraíso estaba allá abajo. El seno de Abraham hermano. El antiguo. Y creo que la gente entiende que es un paraíso. Hermano. Un risole. Donde hay piscina. No hermano. Es un lugar de reposo. Un lugar de tranquilidad. Hermano. Eso es un paraíso. Gloria al Señor. Eso es un paraíso. Y mientras tanto. Estaba allá en el seno de Abraham. Dios le bendiga hermano. Le dejo este video aquí para que lo comparta. Gloria al Señor. Y hasta la próxima. Bye.